¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a todocircuito.com Bueno, hoy es un día divertido, es un día interesante, lo tenía apuntado en el calendario desde hace ya algún tiempo y lo esperaba como agua de mayo, sinceramente, ya estamos en mayo por supuesto Me voy a subir, o me he subido ya mejor dicho, a la nueva Ducati Desert X Uno de los modelos que más esperábamos, los amantes de las motos sobre todo los amantes del mundo de las trail, del segmento de media cilindrada y también los ducatistas, y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos y nos lo estamos pasando realmente bien, aquí en la presentación internacional en Cerdeña que ha sido el lugar elegido por Ducati para su puesta de largo es una moto, como sabréis, que se presentó en 2019 en el Eima como prototipo utilizaba una base de Scrambler, en este caso es una Ducati Ducati por todas las cosas que trae, parte ciclo, electrónica, y sobre todo un diseño muy cuidado que nos recuerda mucho a esas motos de enduro de los años 80, los años 90, motos dacarianas es una moto muy estrechita, muy fina, da una sensación de ligereza y robustez al mismo tiempo que gusta y bueno, con ella pues ya hemos hecho prácticamente toda la jornada de presentación hemos hecho asfalto, hemos hecho también bastante off-road, bastante pista entramos un poco más exigentes y la verdad es que ha demostrado unas capacidades extraordinarias pero bueno, después entraremos a valorar un poquito más esa parte dinámica si os parece, primero os cuento todas esas novedades que trae y por supuesto al final hablamos de colores, de precios bueno, colores solo es uno, ya os lo adelanto y mi valoración personal, así que ponedos cómodos, ¡que empezamos! ¡Suscríbete al canal! Venga, vamos a empezar a conocerla un poquito mejor, esta de ser X a nivel de, bueno, todos los accesorios, todas las áreas que trae que no son pocas, es una moto completamente nueva, eso es evidente quiero destacar sobre todo el ejercicio de diseño esas líneas muy depuradas, muy finas, sobre todo la parte central ¿no? como conecta el depósito con el asiento, muy estrechito, muy fácil de dominar la moto fuera del asfalto, sobre todo ese frontal ¿no? con esa cúpula más alejada para que no nos moleste, ese doble faro con esas X que podemos ver desde la parte delantera que bueno, le dan esa, bueno, ese aura ¿no? místico de esas motos dakarianas bueno, el aspecto la verdad es que ha sido muy cuidado también destacaría y me gusta mucho el Colín, recuerda mucho esas motos antiguas verla desde atrás a mis compañeros de prensa pues la verdad es que me iba gustando mucho ¿no? es uno de los aspectos que destacaría y sobre todo el accesorio que se le puede incorporar ese extra de depósito de 8 litros que la verdad es que le da un aspecto ya brutal la verdad es que quizás sea una de las cosas que más me gusta esta nueva Desert X el diseño, muy cuidado pero bueno, en cuanto por ejemplo al motor volvemos a hablar de la última evolución del Testaster 11 grados es el mismo que utiliza por ejemplo la Multistrada V2 ya sabéis que es un motor revisado de arriba a abajo más ligero, 1,7 kilos son 937 centímetros cúbicos refrigeración líquida, 110 caballos y 92 Nm de par motor importante también el mantenimiento es un mantenimiento largo aceite cada 15.000 kilómetros y válvulas cada 30.000 la caja de cambios también se ha revisado tenemos una nueva relación específica para la práctica del off-road con una relación de las marchas más cortas sobre todo la primera y la segunda eso sí que se ha notado bastante cuenta por supuesto con un shifter para subir y bajar de marchas con una estrategia específica para la conducción off-road y también cuenta evidentemente con un embrague antirebote asistido y bueno, en cuanto a su parte de ciclo pues es una moto que por ejemplo el chasis es completamente nuevo específico para este tipo de moto de aspecto trail para salirse bien del asfalto y que nos permita una conducción exigente y buena por ejemplo si la comparamos con la Multistrada V4 se defiende muy bien eso por supuesto como pudiste ver en su prueba pero en este caso esta moto lo hace mucho mejor como os hablaré en su parte dinámica como os decía un nuevo chasis una estructura tubular tipo trellis de acero basculante de aluminio las suspensiones en este caso las firma Callaba en la parte delantera una horquilla invertida con barras de 46 milímetros son suspensiones de recorrido largo 230 milímetros delante 220 en la sección trasera los frenos los firma Brembo por supuesto con ABS Cornering tenemos dos pinzas radiales M50 en la parte delantera mordiendo dos discos de 320 con bomba axial y en la parte trasera tenemos un único disco de 265 milímetros contamos muy importante esto nuevas llantas de radios cruzados con medidas ojo al dato 21 delante 18 detrás esto quiere decir que es una moto en durera pura y dura son de tipo tubeless por cierto y de serie montadas neumáticos Pirelli Scorpon Rally STR con medidas de 90 en el tren delantero y 150 en el tren trasero bueno también importante es una Ducati es decir equipamiento y electrónica de última generación de último nivel la electrónica por supuesto siempre os lo recuerdo cada vez que me subo una Ducati es de lo mejor que tenemos actualmente en el mundo de las dos ruedas y bueno esta moto ni va a ser menos cuenta con una IMO en 6 ejes que gestiona los 6 Reading Modes se combinan con los 4 Power Modes como novedad tenemos ajustes específicos para el Reading Mode de Enduro y de Rally control de freno motor regular en 3 niveles control de tracción en 8 niveles anti-willing 4 niveles aves en 3 niveles también tenemos un grupo óptico tipo Full LED para el faro delantero trasero intermitentes con luz diurna DRL también tenemos el Ducati Brake Light y también una nueva pantalla TFT a color de 5 pulgadas en formato vertical tenemos una toma USB y otra de 12 voltios y por supuesto podemos conectarnos mediante el Ducati Multimedia System y también tendríamos navegación de tipo vuelta a vuelta y bueno también otro aspecto importante son las dimensiones y pesos que nos ofrece esta Ducati Desert X tratando de ser una moto así de tipo Endurero es una moto que evidentemente va a ser más alta nos vamos a encontrar el asiento por ejemplo a 875 milímetros yo con mi metro 80 pues llego perfectamente pero bueno tenemos un asiento rebajado y también un kit de rebajación de suspensiones el depósito de 21 litros más 8 si le pusiéramos el depósito adicional con un consumo teórico de 5,6 litros el peso en orden de marcha es de 223 kilos con una distancia entre ejes de 1.608 milímetros y una altura al suelo de 250 milímetros bueno ya que conocemos un poquito mejor la nueva Desert X os voy a comentar la parte dinámica ya que hemos hecho ya muchos kilómetros no me he puesto el micrófono en este casco porque entra mucho ruido y se oiría fatal así que voy a comentaros su comportamiento dinámico desde aquí mismo desde este stand que nos ha preparado Ducati para presentar su nueva Desert X ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar a comentar que nos ofrece esta Desert X a nivel dinámico la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente todo lo que nos hemos encontrado durante toda la ruta esta presentación hemos hecho asfalto hemos hecho mucha pista sobre todo y bueno ¿qué crees, Cordia? voy a empezar por la ergonomía que es importante voy a empezar por la ergonomía cuando nos salimos fuera del asfalto ¿vale? es una moto realmente fácil accesible llama la atención lo estrechita que es toda la sección intermedia la zona del depósito la zona del asiento una vez estás de pie abrazarla es muy fácil no te molesta nada incluso tienes un poquito de mullidito del asiento solo a veces puedes tocar un poquito con esta zona de aquí con las rodillas pero si llevas rodilleras ni te enteras y dominar la moto moverla con la cadera pues es realmente fácil e intuitivo además las estriberas tanto la del freno como la del cambio podemos regular su altura se agarra muy bien están muy bien posicionadas el triángulo creo que es perfecto cuando nos ponemos de pie un manillar alto alejado la cúpula no molesta nada ni los espejos tampoco tienen un diseño que los retrasa y no nos molestan los brazos y nos permite dominar la moto a la perfección la verdad es que ese aspecto lo han diseñado muy bien muy específico y se nota que queréis que os diga se controla muy bien la moto haciendo off-road una vez estamos en carretera que vamos sentados se nota que vamos un poquito más abajo con el manillar se siente ancho un poquito elevado la protección no es mala del todo porque la cúpula aunque esté alejada es elevada y tenemos los cubre puños y bueno el confort del asiento no es malo del todo la verdad es que el mullido es yo diría agradable sí que es un poquito más estrechito no es tan ancho con lo cual a la hora de hacer kilómetros tendríamos que pensarnos pero bueno ergonómicamente ya os digo que es una moto realmente bien estudiada y bueno también en cuanto a la zona de mandos tenemos unas botoneras muy al estilo Ducati bien diseñadas bien acopladas al manillar son intuitivas fáciles de llegar con los dedos con las manos también tenemos un nuevo display en formato vertical con una interfaz como nos tiene acostumbrados Ducati muy fácil muy intuitiva se ven muy bien los números quizás en la zona baja un poquito pequeños pero bueno la verdad es que de un vistazo vayamos sentados o de pie se ve muy bien toda la información que necesitamos además podemos conectarnos con nuestro dispositivo móvil y tendríamos navegación de tipo curva a curva que más cositas os cuento bueno propulsor y electrónica una buena combinación en este caso el motor dependiendo del mapa en el que estemos conduciendo rebaja la potencia en el modo Ranger en el modo Enduro a 75 caballos hemos probado todas las configuraciones en el campo en el haciendo off-road el mapa Enduro pues la verdad es que nos permite ir muy cómodos muy tranquilos dependiendo de nuestro nivel aunque son 35 caballos yo os digo que para el campo son más que suficientes mueve muy bien el peso general de la moto que queréis que os diga se nota muy bien como funciona la electrónica solo entra cuando tiene que entrar podemos desconectar el ABS en la parte trasera si lo llevas conectado si que vas a notar su activación de una manera un poquito más intrusiva es recomendable por supuesto desconectarlo pero lo bueno que tiene es la conexión del acelerador y el motor el tacto que tiene es muy directo pero muy duro al mismo tiempo la moto tracciona muy bien además con estos neumáticos hemos sido realmente seguros y con mucha confianza y bueno pues yo todo el tramo que he hecho casi todo lo he ido conduciendo en el modo Enduro he probado el Rally es mucho más bruto mucho más directo ahí tienes toda la potencia das gas y sales catapultado pero aún así está muy bien compensado no es muy radical es más potente evidentemente se nota te permite deslizar muy bien la rueda trasera pero se controla muy bien está muy bien calibrada esa electrónica interactuando con el motor sobre todo la relación del cambio en este caso pues como os decía al inicio es un poquito más corto todas las marchas prácticamente sobre todo la primera y la segunda con lo cual tenemos una gran tracción una buena dosis de par la línea de par es progresiva todo el rato es prácticamente constante la línea de potencia es muy plana con lo cual la verdad es que permite una práctica de conducción off-road muy muy buena la verdad es que vamos a ir muy a gusto y muy cómodos en todo momento por carretera igual en este caso pues en secciones muy viradas vamos a jugar a nuestro favor esa relación de cambio más corto en modo Sport que tienes toda la potencia y de una manera muy directa con las ayudas electrónicas al mínimo la moto pues notas como reacciona en cuanto abres sales catapultado sales enchufado y te lo puedes pasar realmente bien y divertirte por estas carreteras que la verdad es que han sido espectaculares no tengo otras palabras más que decir para esta ruta que ha diseñado Ducati además otras cosas que no se me olviden tenemos un antirrebote que funciona muy bien muy suave esto pues la verdad es que cobra un poco más de importancia sobre todo cuando nos salimos fuera del asfalto no hay insinuación a bloqueo en la sección trasera podemos bajar de golpe dos marchas que bueno traga muy bien esa posibilidad de bloqueo en el eje trasero lo hace de una forma muy suave también tenemos ese cambio quick seat para subir y bajar de marcha sin tener que utilizar la maneta de embrague es muy fácil si os recordáis en la prueba que hice de la Multistrada V2 se notaba un poquito durete pero preciso y rápido que eso es lo importante en este caso pues yo creo que se beneficia ¿no? de ese tacto un poquito más duro hay que pisar hay que subir con decisión que esto a la hora de hacer una práctica de off-road pues creo que es más necesario ¿no? y por último antes de que se me olvide el consumo que he mantenido durante toda esta jornada de pruebas sin mirar por el consumo como suelo hacer ya sabéis ha sido de 6,1 lo que no está nada mal si tenemos en cuenta esos 5,6 que nos dice Ducati de serie ¿qué más? suspensiones bien planteadas un setting de serie que no lo hemos tocado realmente bueno absorbe muy bien todas esas grietas y bachas que hemos pasado y bueno trabajan de una manera pues yo diría casi perfecta al menos para mi nivel yo creo que incluso con un nivel mayor funciona muy bien además se pueden regular que eso también es importante y bueno te dan buen tacto te dan buena información de cómo están trabajando no solo sobre asfalto sino fuera de él la verdad es que permiten controlar la moto sin ningún problema no han tenido ningún extraño ni un rebote excesivo pasa muy bien grietas y sobre todo en donadas o un suelo roto repentino la verdad es que ha sido una gozada todo el tramo que hemos hecho todos estos kilómetros y eso también es importante ¿no? para movernos con confianza fuera del asfalto los frenos aunque veis que llevo unos Brembo M50 las pinzas perdón las pastillas no son tan agresivas para tener un tacto un poquito más progresivo si no sería un suicidio y bueno pues nos permite dosificar muy bien el tacto del freno tanto el delantero como el trasero controlas muy bien la moto con el freno cuando quieres meterla por el sitio cuando tienes que corregir cuando quieres colocarla para salir con fuerza en una curva no solo en asfalto sobre todo en off-road en asfalto quizás en algún momento te veas un poco penalizado además lo que vas a tener es el recorrido extra de la suspensión tanto delante como detrás cuando estás en asfalto y frenas fuerte pues vas a notarse el reparto de pesos que se va hacia delante la inercia como te hunde el tren delantero bueno es diferente tienes que cambiar un poquito el chip a la hora de conducir por asfalto pero ya os digo las suspensiones y los frenos funcionan realmente bien y sobre todo a nivel dinámico a nivel de chasis también quizás sea uno de los aspectos que mejor ha trabajado Ducati que mejor lo ha desarrollado para esta Desert X me ha sorprendido la verdad es que se me ha hecho una moto realmente fácil una moto efectiva el tren delantero ligero pero estable al mismo tiempo sólido lo llevas perfectamente por el sitio es muy natural la conducción se hace pues fácil la palabra es fácil ¿no? en estas motos no todas son capaces de transmitirte esa confianza desde el primer momento te haces a ella a los pocos kilómetros de haberte puesto en marcha y pues eso la verdad es que quiere decir que es una moto bien desarrollada y bien planteada en este caso creo que Ducati ha sabido interpretar perfectamente el enfoque que quiere darle de off-road esta moto funciona muy bien a nivel chasis ya os digo esa combinación de suspensiones frenos se siente ligera no es una moto que se sienta pesadota sobre todo el tren delantero no, no, no acompaña es muy fácil meterla en la curva salir de ella y dominarla con la cadera con un golpe ya la tienes corregida y bueno también es importante un detalle que es tener llanta 21 en el eje delantero cuando estamos conduciendo por asfalto bueno pues las reacciones van a ser un poco diferentes que si montase llanta 19 o 17 son un poquito más lentas tienes que trabajar un poquito más a lo mejor con el contra manillar pero bueno se va a notar sobre todo esa flotabilidad pero que en este caso la verdad es que no ha sido tan exagerado una moto bien aplomada incluso a máxima velocidad que eso es un detalle que también hay que tener en cuenta en este tipo de motos con esta medida de llanta en el tren delantero se ha notado una moto muy cercana al mundo del enduro con una moto de enduro ex proceso en este caso es una trail una trail enduro pero desde luego me ha dejado me ha dejado muy convencido y muy satisfecho como se ha comportado y sobre todo me lo he pasado muy bien que eso es importante no siempre consigues con una moto de este estilo tan grandota son motos incluso más grandes divertirte y con esta de ser equis la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien ya os digo a nivel dinámico esta moto de nuevo un sobresaliente por parte de Ducati bueno conclusión final no cabe duda que Ducati ha sabido hacer una moto trail en durera pura y dura eso es indiscutible creo que es una de las motos que a mi juicio más fácil me ha resultado conducir te adaptas muy rápido a ella y a ti la conducción se hace muy natural muy agradable el tacto del motor y como se gestiona la electrónica al mismo tiempo esa conexión acelerador motor es brutal la potencia se entrega de una manera muy lineal muy constante sea cual sea el mapa motor que estemos utilizando se nota ese cambio en la relación de las marchas más cortitas sobre todo practicando off-road pues me ha parecido sencilla ya sabéis os lo comento muchas veces que no tengo un nivel muy alto y la verdad es que he ido muy cómodo y muy a gusto no he tenido ningún susto permite corregir con mucha naturalidad sobre todo cuando se te va un poquito el tren delantero corriges con mucha facilidad y eso da mucha confianza las suspensiones funcionan muy bien la ergonomía está muy bien estudiada que eso es importante hace que podamos llevarla con mucha comodidad con mucha naturalidad insisto y bueno pues hace que que queréis que os diga para salirse fuera del asfalto es una moto pues que me ha ganado la verdad es que primero me he divertido mucho y me ha parecido muy sencilla todo muy bien estudiado y muy bien desarrollado la verdad es que doy mis sobresalientes sin lugar a dudas a esta DSRX va a ser un rival muy a tener en cuenta en su segmento también se comporta muy bien en asfalto como también os he ido comentando pero bueno se nota que Ducati ha querido darle un enfoque más off-road pero es una moto con la que podemos hacer muchísimas cosas y en este segmento de media cilindrada es un rival a tener en cuenta hay pequeños matices que bueno se podrían corregir que os he comentado antes sobre todo de aspectos de diseño pero la verdad es que poca cosa se deja Ducati al azar por último solo está en este color como os he dicho al inicio su precio son 16.590 euros cuatro años de garantía y tiene una barbaridad y una gran cantidad de accesorios para añadir al igual que diferentes packs pero eso con que os metáis en la página web es suficiente podéis echar un vistacito y configurarla a vuestro gusto nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto